Muy buena noche a todos mis hermanos, amigos de las redes sociales que día a día están esperando una palabra de bendición para sus vidas. Sé que muchos el Señor le habla constantemente, diariamente en antes que te duerma, la gente están siendo bendecida, muchos se duermen meditando en la palabra que han recibido y eso va creando fe y esperanza. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Hemos estado hablando sobre cuando Dios llamó Ezequiel, esa intervención tan sorprendente, tan maravillosa que hizo Dios en la vida de Ezequiel. Y si evaluamos o analizamos un punto importante aquí, es en el momento en que Dios interviene en la vida de Ezequiel. Eso está en el libro de Ezequiel, capítulo 1. Cuando Dios interviene y le da una visión a Ezequiel, se la da en un momento que no es favorable, según la carne. En un tiempo que según la lógica humana, no era el mejor momento para Dios hablar con Ezequiel. Sin embargo, Dios, Dios pasa por encima del tiempo difícil. Dios pasa por encima de la frustración y le habla al sacerdote Ezequiel y le dice, yo te ungido para que sea profeta, mi profeta, para que sea un profeta de gloria. Dios comienza a hablarle de gloria a Ezequiel en un tiempo de frustración y de oscuridad. Como muchos de ustedes que posiblemente están teniendo momentos difíciles, momentos donde piensan que no serán alcanzados por Dios, donde es tanta frustración que pueden llegar a creer que Dios no tiene nada para usted de nuevo. Y eso no es cierto. Si Dios no tuviera nada nuevo para tu vida, tú no estuvieras mirando este video. Él lo coordinó, Él lo planificó, su presencia lo hizo para que tú supieras que Él sí tiene planes para contigo. Y Ezequiel es intervenido por la visión de Dios en el momento más frustrante de su vida. En un tiempo difícil de oscuridad, Dios le da visiones. Y cuando yo medito en esto, es inevitable pensar que Dios siempre ha intervenido en momentos favorables y en momentos no favorables. En momentos difíciles y en momentos que no son difíciles. Dios no está dependiendo del clima o de la atmósfera para ir a hacer algo a tu favor. Él es el Dios Elohim, el Dios que crea de la nada, el Dios que hace que las cosas funcionen por su poder. Él es Jehová, Dios de la eternidad. Él es el Dios que interviene. Fíjate que cuando los discípulos se encontraban en un momento crucial, la tormenta lo estaba golpeando, los vientos lo devolvían, las olas casi cubrían la barca, pareciera que se iban a hundir. En medio de esa tormenta, de esa noche oscura, llega Jesús caminando sobre el agua y le dice, no teman, yo soy, recobren ánimo. Jesús llega en el momento preciso, en medio de una tormenta. Las personas tendemos a pensar que cuando estamos en la tormenta, en la oscuridad, es nuestro final. Es el día en que ya vamos a morir. Sin embargo, Dios usa la tormenta para desarrollar nuestra fe y para darnos a entender que Él es el Dios indetenible. Que ninguna tristeza, ninguna depresión, ningún momento oscuro va a detener el plan de Dios para tu vida. Es el que Él jamás se imaginó que su llamado iba a ser en medio del cautiverio. Pero encadenado, en medio del cautiverio, vino la voz de Dios. Y yo creo que la voz del Espíritu Santo está viniendo a tu vida en esta misma noche para hacerte entender que Él te ama y tienes planes contigo maravillosos. Y que aunque hoy esté viviendo un momento incomprensible, que no te lo puede explicar, que no entiende el por qué te está pasando lo que te está pasando. Y resulta que ni siquiera Dios te lo ha explicado el por qué, porque tal vez Dios literalmente determinó no explicártelo ahora, porque posiblemente te tienen algún proceso. Pero por encima de eso, hoy Él te hace entender que Él tiene un plan para tu vida. Y Ezequiel dice, tuve visiones de Dios y la palabra de Dios vino sobre mi vida. Y comenzó Dios a hablar con Ezequiel. Desde ese día en adelante, Ezequiel comenzó a tener encuentros personales con la presencia de Dios. En el capítulo 2 dice, y vino el Espíritu de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y hablemos. La presencia de Dios entró en Ezequiel y lo levantó. Y comenzó él a escuchar la voz de Dios para su vida. Yo creo que si Dios permitió que tú mirara este video, esta grabación, es porque ya de antemano se está anticipando Dios y está preparando tu oído para escuchar la voz de Dios, la dirección divina del Espíritu Santo de Dios. No importa el momento difícil de oscuridad, recuérdate que mira, mira, Dios llama a la gente en el momento que Él quiere, es impresionante. ¿Saben cuando Dios llamó a Simón a un ministerio de gloria a caminar con Él, a acompañarlo? Cuando llamó Ezequiel a Simón Pedro para que viera la resurrección de Lázaro, para que viera tantos milagros que hizo Cristo frente a los ojos de Simón. Cuando Dios llamó a Simón, lo llamó después de una noche de frustración, cuando no había pescado nada y solo estaba cosiendo la red. En el momento en que Él estaba cosiendo lo roto, cuando estaba cosiendo lo rompido, lo que se le había roto, algo que Él no lo rompió, sino que simplemente se rompió. Es un momento donde no lo causaste tú, no lo provocaste tú, sin embargo, algo se rompió. Se rompió la fuente que te alimenta, se rompió, se rompió tu relación con tu empleo, se rompió algo. Pero en ese momento de rotura, donde Simón estaba cosiendo lo roto, llegó Jesús y cambió su historia para siempre. Por eso yo creo que en esta noche, en antes que te duerma, Dios no solo te va a ayudar a coser lo roto, sino que te va a llamar a una nueva dimensión y va a cambiar tu noche oscura por un día glorioso. Creo firmemente por el Espíritu Santo de Dios, que tendrá experiencias divinas con la palabra de Dios y con la presencia del Dios Todopoderoso. Elías fue encontrado por un ángel tirado debajo de un enebro en el desierto. ¿Cuándo? Cuando estaba desanimado, cuando no quería seguir, cuando había literalmente renunciado al ministerio y aún más deseaba morirse. En ese tiempo tan depresivo para el profeta Elías, llegó un ángel y le preparó torta y le dio un vaso, un tarrón de agua y le dijo, come y bebe, porque largo camino te restan. El ángel, y quiero ir un poquito más allá, sabía que Elías estaba actuando inadecuadamente. Él había visto a Dios descender fuego del cielo, traer lluvias sobre Israel. No era para que este profeta se comportara así. No era para que se desanimara después de haber visto a Dios descender fuego frente a sus ojos. El ángel sabía que ese Elías estaba hablando, estaba actuando. Tenía un sentimiento que no tenía que tenerlo. Como tú y yo a veces, la frustración, los problemas nos llevan a actuar de forma que no deberíamos de actuar, pero actuamos. ¿Sabes por qué? Porque somos humanos, porque sentimos dolor, porque sentimos tristeza. Pero me atrae la atención del cuidado del ángel en sus palabras. No le reclama Elías. Le dice, ¿qué te pasa profeta cabezón? Acaba de ver a Dios descender fuego y ahora te está quejando aquí y está llorando y está pidiendo que te maten como que si Dios no existiera. No, el ángel jamás le reclamó Elías su momento de debilidad o su caída espiritual. El ángel solo le dio palabra de ánimo. Levántate, come y bebe, porque el largo camino te resta. Yo sé que en esta noche el Espíritu de Dios no está aquí para reclamarte las cosas inadecuadas que hablaste, dijiste o pensaste durante el resto de este día. Tal vez le permitiste el desánimo o tal vez está tan desanimada que llegaste a pensar en que ya Dios no se acuerda de ti. Pero es aquí Dios usando mis labios para decirte, come y bebe, duerme en paz, porque mañana te daré victoria. Dios te bendiga, pase una noche hermosa y que la presencia de Dios esté contigo mientras duerme y descansa. Dios te bendiga, duerme en paz, bendición.